Ni yo lo puedo creer todavía porque fue todo muy de golpe, hará unos 15 días, Rubén Perlotti, que es uno de los organizadores de este evento, él me había llevado en el 2019 a España, que ahí sí tuve la posibilidad de viajar, y ahora me dice que el gobierno había seleccionado un grupo de diseñadores de la provincia para que represente a la provincia de Santa Fe en el Ibiza Bridal Fashion Week, que es medio largo el nombre, pero bueno, quería... Es un mega evento de alta costura, de perfiles... Sí, es una pasarela de alta costura principalmente de novias, que participan gente de Italia, de distintas partes de España, y bueno, como él es de acá de Argentina, quería llevar de Santa Fe, y habló con el gobierno de la provincia, porque además ellos están haciendo una movida para que haya un Fashion Week en Santa Fe. No sé todavía qué fecha va a haber, pero eso es lo que me comentó de este organizador, este productor, que va a haber una fecha en el que van a hacer una movida acá en Santa Fe. No sabemos bien cuándo, ni... De eso no sabemos, pero eligieron algunos diseñadores para que vayan con cuatro vestidos, cuatro diseños de cada uno, y se hace una pasada a nombre de la provincia de Santa Fe. Qué lindo, ¿son muchos los diseñadores de Santa Fe que están exponiendo? Sí, seremos siete, siete y otros que iban, pero ya pagaban la colección completa, pero eso es a valor euro, o sea que con los valores que se están manejando para una participación en el evento son dos mil euros, que es mucha la inversión, más que una después si tienes que viajar también. Yo ya eso lo tenía descartado y ya les había avisado que no iba a participar, ya el año pasado. Y contanos un poco, digamos, vos haces el diseño en principio, imagino sobre, bueno, utilizando algún software informático o a mano alzada. No, yo hago todo a papel. Todo a papel, a la viejo Sansa. Sí, sí, yo hago todo a papel, sí. Y ¿trabajaste para Alta Costura de Novias en particular para este evento o ya venías con algunos trabajos tuyos? En esta ocasión voy a presentar vestidos que ya presenté, que ya los utilicé en otros eventos, porque la verdad que fue todo tan así, me avisaron hace 15 días y el sábado pasado ya tenían que estar los vestidos para viajar. Entonces como que uno en tan poco tiempo no llegas a hacer un vestido de Alta Costura de novia, por ejemplo, que lleva mucho de ese rollo de tela, moldería. Entonces como que, bueno, pregunté si podía mandar lo que tenía, los arreglé, los acondicioné, porque después cuando pasan por desfiles los vestidos sufren. Entonces los puse en condiciones y los envié. Me dijeron que sí porque es como que el público de allá no los vio. Claro. Vos ya tenías preparado, vos tenés determinada cantidad de vestidos que tenés para situaciones como estas. Sí, sí, a veces tengo algo preparado y estoy teniendo una colección en marcha, pero todavía no está terminada. Y las telas que se utilizan, digo, para este tipo de vestidos, son mayormente internacionales, ¿vienen de afuera? Y las telas las consigo, me las da un proveedor de Buenos Aires. Ajá. Por lo general todo lo que son los tules bordados están en precio dólar y están... Sí, todo viene de afuera. Sí, 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 o sea que tienen un costo elevado. ¿Y hay telas nacionales? Sí, 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 hay algunas que sí, pero cuando uno se trata de alta costura siempre es buscar lo mejor. Me imagino que los precios también son internacionales. Sí, sí, sí. Digo, cuando una, no sé, va una novia que quiere el vestido soñado, tal vez tienen que pensar en dólar o no, se piensa en base a la realidad económica actual del país. Acá, en sí, la mayoría se maneja en precio dólar, pero bueno, yo acá me manejo lo que es local. Claro. Siempre acordamos que vean, les paso un presupuesto de telas, si están de acuerdo al valor de ese valor, con eso de dinero se compra la tela y aparte la mano de obra. Claro. Y trato tampoco de adaptarme a la situación. En realidad a veces los costos son menos de lo que realmente tendrían que valer los vestidos. Seguro. Meli, ¿los dibujás vos? ¿los imaginás vos? ¿los soñás vos? ¿los cosés vos también? Sí, todo hago yo solito. Todo sola. Sí, sí. Es fantástico esto, qué maravilla, digo, porque sos tu gestora en todo aspecto. Preguntás el valor de la tela, seguramente hay muchas noches de insomnio para coser determinada prenda. Sí, sí, eso son horas de trabajo. Lo que es todo bordado, a veces uno está parado bordando, aplicando, viendo, cambiando, porque a veces no te gusta, volvés a cambiar y así. O sea que las contracturas es terrible. Es terrible. Hay días que te duele todo. Seguro. Y exponer estos vestidos en Ibiza, ¿son puertas que se abren? ¿Es un nombre que empieza a sonar en otros lugares? ¿Se consolida más acá en la Argentina? ¿O es una experiencia que vos decís, bueno, lo hago para ver qué pasa? Y la verdad que yo esta vez es como que sí, lo mando porque fue todo así, me agarró todo de sorpresa, que no puedo decir, no tengo expectativas, digamos. Pero sí, se abren puertas porque uno se va dando a conocer y después acá ya te empiezan a llamar. Porque eso es lo que me pasó después cuando yo volví de España, que todos los que hacen este tipo de producciones te empiezan a llamar. Pero uno empieza a ser también selectivo y ver dónde, dónde, porque después hay lugares que son confiables, otros no. Entonces uno va viendo. Y vas conociendo gente y vas aprendiendo un montón. Que eso es lo bueno. ¿Sabés quiénes van a lucir tus prendas? Digo, vos decís, bueno, esta prenda es para quien luzca que tenga, no sé, estos talles o eso lo deciden allá. No, allá tengo. Ellos nos mandan como un book con las cuatro, porque son cuatro modelos que ya tengo las medidas, todo. Entonces yo sé más o menos si tenía que retocar algo, porque llegan los vestidos y les quedan grandes. ¿Qué problema? Pero son modelos estándar de pasarela. No es lo mismo que lo que se busca hacer acá. Que lo que apunta el gobierno, lo que va a ser este desfile a futuro, es que es un desfile inclusivo. O sea, que no tenga que pesar ese 60, 90, 60, o al revés. Pero es como que se trata de romper esa estructura, porque allá las modelos son muy flaquitas.